Río, donde mis manos se dilatan Se comprimen y arrebatan El color de tu trigal Trigal, trigal Amo el trigal de tus amores Para calmar viejos dolores Con el pan de tu trigal Trigal, trigal Trigal, trigal Trigo maduro hay en tu pelo Robo quizás la luz al sol Yo soy el dueño de tu fruto Soy el molino de tu amor Trigal, trigal Dame tu suco y dame vida Borra mi tiempo y esterita Yo soy el dueño de tu fruto Trigal, trigal Yo soy el dueño de tu fruto Trigal, trigal Trigal Trigal, trigal Trigal Maduro hay en tu pelo, robó quizás la luz al sol, yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor. Maduro hay en tu pelo, dame tu suco y dame vida, borra mi tiempo y esta herida, que si es mío, tu pelo, que si es mío, tu pelo, que si es mío, tu pelo. Yo soy el espío, tu pelo, que si es mío, tu pelo, que si es mío, tu pelo, que si es mío, tu pelo.